Ay, ¿qué pasa? Ya llegué, anda, espera abajo, quítate de ti, vos si quieres corta nota, quítate de ti, vos cuando haces tus pendejadas y muchas nadie te dice nada. Amigos de Facebook, buen día. Hola, hola. Hoy me encuentro acá con mi esposa Irene y aprovechando que nuestro hijo Quique está por llegar, le vamos a hacer una broma. Vamos a encerrarnos acá en nuestro dormitorio y vamos a hacer los ruidos propios de un buen mañanero. Bueno, tocará. Tocará hacerse la idea. Y el Quique va a estar afuera, seguramente va a escuchar lo que nosotros estamos haciendo acá. Queremos saber cuál va a ser la reacción de él, si viene a hacer corta nota, si nos interrumpe o si se porta decente y se va. Veamos, veamos qué hace el Quique ante el mañanero de los viejos. Es que vamos a instalar las cámaras, una aquí para ver, para que vean también ustedes cómo va a fingirle Irene el mega orgasmo. Afuera, es que tienes que fingirle el mega orgasmo para que se vea increíble. Afuera vamos a ponerle otra cámara para verle el Quique, si es que entra, no entra, qué hace. Y luego vemos cuál es su reacción, así es que manos a la obra, Irene. Bueno, ya está llegando el Quique. La cámara está lista. La cámara está lista. La cámara está lista. La cámara está lista. ¿Qué pasa? Ya llegué. Anda, espera abajo, ¿no? Quita de aquí, si quieres corta nota. Quita de aquí, no es cuando haces tus pendejadas y muchas nadie te dicen nada. Deja por lo menos acabar aquí. Quita de aquí. Pero si escuchas algo es de esperar Pues no seas sinvergüenza Cortanotas Espérate que se está vistiendo la Irene Ya sale Vamos a decirle que es una broma No te vayas Es una broma Ahí viene cuando Para que haga esos ruidos tan extensos No, no, no ¿A dónde te ibas a ir? Para no quedarte con Gernos Vos también no hacen vergüenza Ah, ¿qué tal estuvo? ¿Qué pensaste que a esta edad Todavía le hacemos? Claro que sí Pero no nos escuchas vos Las chichitas sí sabían que yo iba a venir Y justo se pueden hacer sus cosas Y yo nunca en la vida les había escuchado Pues Dios Pero nosotros sí a vos Por eso nos estábamos escuchando Y nunca te interrumpieron No, no, no Le hemos escuchado Pero ya mucho le metieron Pues ya parecía que le estaban matando Y yo que soy solo te sé escuchar Es que tocaba gritar duro porque si no No me escuchan pues Bueno, bueno amigos Hasta aquí la broma del día de hoy Con el mañanero de la Irene Para que vean que sí podemos hacerle bromas El chiquichu el santo El chiquichu el santo Que nunca oído Cortanotas Hasta la próxima amigos Chau chau Yo vengo al desayuno Y ustedes ahí Yo también estaba desayunando Y dijo que iba a venir al desayuno Y la Irene comiendo huevito Gracias